Unita, alúmbrame con tu destello, ayúdame a encontrar a tus ojos tan bellos. Unita, alúmbrame con tu destello, ayúdame a encontrar a tus ojos tan bellos, ayúdame a encontrar a tus ojos tan bellos. Unita, alúmbrame con tu destello, ayúdame a encontrar a tus ojos tan bellos, ayúdame a encontrar a tus ojos tan bellos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!